Es el mensaje que se brinda a través de los medios de comunicación y lo que yo he denominado los degeneradores de opinión, que va mucho más allá de los medios de comunicación y que lamentablemente tiene una gran influencia dentro de la estructura académica venezolana. Bueno, y en el globo también se ve. Hubo una penetración extraordinaria de un proceso de especialización. Como primera parte tuvimos un proceso donde todo el mundo se fue especializando, 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 especializándose en algo y al momento de especializar se olvidaron una sola cosa realmente importante, la universalidad. Entonces se fue poniendo cada vez un mundo tan especial, tan minúsculo, tan concreto, tan necesario de que existan los especialistas en cada una de esas áreas, pero perdieron la universalidad y al perder la universalidad simplemente pierden el entorno, contacto con la realidad. No entienden que una cosa, que ese aleteo de mariposas significa una tormenta en el otro lado del planeta. Un proceso que es absolutamente lógico para cualquiera que de todo momento se toma un momento para pensar y comprender la realidad de lo que sucede. Entonces, vamos a pasarnos ya de la parte de la especialización y la ausencia de universalidad al proceso de manipulación. Nosotros venimos a un proceso de manipulación social que está estructurado, en mi opinión, por un método realmente impresionante, que es la infantilización de la sociedad. Para eso se orquestó. A veces ni siquiera hay que orquestarlo mucho, simplemente pone a un especialista, lejos, carente totalmente de universalidad, a decir sus importantes cosas puntuales sobre esa especialidad, privando a la gente sobre el resto de las realidades. Y enfocan nada más esa realidad y el resto de las realidades que son vitales para el entendimiento, no solo de la persona como individuo, sino de la sociedad, se van perdiendo, se van disgregando y pasan a tener menos importancia cuando cuidados y son mucho más importantes que la que ese especialista fue presentado. Entonces, tenemos una sociedad que, aparte de infantilizada, está siendo atormentada, está de verdad, inyectan y inyectan cualquier cantidad de cosas que la alejan de la realidad y del enfoque de cómo enfrentar todas las cosas que compenden la realidad del individuo, de la sociedad y de las naciones. Entonces, hoy que vemos que a todo el mundo bombardeado por ese tipo de esquemas donde hacen que la gente no pueda pensar con lógica y menos pensar en su entorno, en un interno global completo de todas las cosas que le atienen a la gente, encontramos las viejas recetas de una sociedad que en el caso venezolano está muy bien retrasada, muy bien retratada. Tenemos una casta política comunicacional que se encargó de decirle a la sociedad venezolana, mentira tras mentira, se encargó de hacerle a la sociedad venezolana, hacerle creer a la sociedad venezolana que personajes bufos, sin ningún tipo de peso intelectual político serio, eran los representantes de la dirigencia y la oportunidad para. Se le pone o se le enseña a la gente a identificar a una persona como mala, sin entender que esa persona simplemente está llevando el mensaje de todos, el mismo mensaje que nos ahoga, en nuestro caso socialismo. Se ha hecho muchísimo, muchísimo daño en ese sentido y se ha aprovechado una sociedad infantilizada y una sociedad ávida por respuesta, una sociedad como cualquier otra sociedad que necesita un pater family, que necesita guía, que necesita dirigencia. Y en esa necesidad la sociedad se ha ido ahogando. Cuando pasamos esa fotografía y la vemos en imagen global, encontramos ese mismo problema distinta a estas instancias en el mundo. Encontramos ese tipo, los distintos tipos de sociedades enfrentándose a los nuevos bombardeos que van sacándola de su eje, lo van sacando de las necesidades lógicas del individuo, de amor de familia, de establecimiento, de seguridad, para poder desarrollar y crecer. Entonces, para tener que vivir bajo una preocupación mayor, la preocupación hoy es el virus, mañana será de nuevo la economía, pasado mañana será la penetración islámica, luego el terrorismo. Cada uno de esos puntos van sacando a la gente de cada una de las cosas sin poder entender la necesidad de enfrentar el problema como un todo, enfrentarlo con las realidades y las herramientas que cuenta la sociedad. En el caso venezolano, las herramientas con las que contamos hoy son todas las maravillas que tenemos, el sentido práctico y la capacidad de aprendizaje del venezolano. Lo que tenemos como gran enemigo para poder en práctica y en funcionamiento cada una de esas cosas es el eje socialista. Ese eje socialista que va de la mano del gobierno y de oposición y que los degeneradores de opinión se encargan de hacer como única forma de vida en Venezuela. Entonces, afuera el mensaje es el mismo. Si el ciudadano común quiere entender lo que sucede en su entorno y a su alrededor, ponga un poquito al lado la televisión y empiece a curiosear por su cuenta las realidades. Empiece a tomarse un instante para sí, para pensar en lo suyo y colocar en balanzas reales qué es lo que te conviene hacer para poder avanzar en tu vida y en tu desarrollo. Porque el bombardeo que nos están haciendo es realmente dañino.